Lote 144, Emanuel Breguet, Thomas Angel. Son Watchmakers since $1,775 y tiene un precio de salida de $3,000. ¿Hay alguna oferta por $3,000? ¿Algún interés por $3,000? Lo retiro por el momento. Lote 145, Watchmakers, The Life and Legacy of Abraham Luce Breguet, Paris 2001. Lo pueden ver al frente y tiene un precio de salida de $1,000. ¿Alguna oferta por $1,000? ¿Algún interés por $1,000? Lo retiro por el momento. Lote 146, Breguet, fabricante de relojes, 1994 y 1997. Son dos piezas en total y tienen un precio de salida de $3,000. ¿Alguna oferta por $3,000? ¿Algún interés por $3,000? ¿3,000? Pesos y pido $3,200. Lo tengo vendido en internet en $3,000 y pido $3,200. ¿Algún oferta por $200 más? Venden $3,000 a la paleta. 418. Nos seguimos con el lote 147, December Watch Collection, edición de 500 ejemplares, 1998. Tiene un precio de salida de $6,000. Los tengo y pido $7,000. Bueno, $6,500. ¿Alguna oferta por $6,500? ¿Algún interés por $6,500? Sí, en $6,000. Sí, en $6,000. Yo estoy pidiendo $6,500. Si no hay más oferta, venden $6,000 a la paleta. Ya me estoy yendo muy, pujas muy altas. Nos vamos con el lote 148. Diseño de relojes de Best Time Rolex Rich Watches. Son 8 piezas en total sobre relojería. Y ahí tiene un precio de salida de $1,800. ¿Hay alguna oferta por $1,800? Ya los tengo y pido $2,000. $2,000. Lo tengo vendido en $1,800 y pido $2,000. ¿Alguna oferta por $2,000? ¿Pesos? $2,000. Ya los tengo y pido $2,200. $2,200. $2,500. $2,500. $2,800. $2,800. Los tengo y pido $3,000. $3,000 pesos los tengo. $3,200. $3,200. $3,500. $3,500. $3,500. Lo tengo bien $3,200. Yo estoy pidiendo $3,500. $3,500. ¿Sí? $3,500. $3,800. $3,800. $4,000. $4,000. $4,000. Lo tengo vendido en $3,800 y estoy pidiendo $4,000. $4,000. $4,000. Ya no. Lo tengo vendido en $3,800 y estoy pidiendo $4,000. ¿Alguna oferta por $4,000? $4,000. $4,000. Ya los tengo y pido $4,200. 4,200, 4,500, 4,500, 4,500, 4,500 se animan en internet, no, 4,200, lo tengo bien, 4,200 y estoy pidiendo 4,500, alguna oferta por 4,500 pesos, vendo en 4,200 a la paleta, 200, ¿mande? Ah, lote 149, relojes de pulsera, cartier, son 2 piezas en total y tienen un precio de salida de 1,500 pesos, alguna oferta por 1,500, algún interés por 1,500 pesos, nos vamos con el lote 150, libros sobre Pacek Philippe, son 6 piezas, no, no, retirado, 1,500, ¿1,500? A la paleta, 1,500 a la paleta, 420, ok, seguimos con el lote 150, libros sobre Pacek Philippe, son 6 piezas en total, pueden ver una al frente y tiene un precio de salida de 1,800 pesos, alguna oferta por 1,800, 1,800, los tengo y pido 2,000, lo tengo bien, 1,800 y estoy pidiendo 2,000, alguna oferta por 2,000 pesos, 2,000 pesos, 2,200, 2,200, 2,200, 2,500, 2,800, 2,800 ya no, lo tengo vendido en internet en 2,500 y estoy pidiendo 2,800, alguna oferta por 2,800, vendo en 2,500 a la paleta, a L418. Nos vamos con el lote 151, son varias piezas sobre relojes, entre ellas de Rolex, Breguet, entre otros, son 8 títulos en total y tienen un precio de salida de 1,800 pesos, alguna oferta por 1,800, 1,500, 1,500 los tomo y pido 1,800, alguna oferta por 1,800, vendo en 1,500 a la paleta, a L418. Seguimos con el lote 152, Patek Philippe Watches, 2001, lo pueden ver al frente y tiene un precio de salida de 1,500 pesos, alguna oferta por 1,500, algún interés por 1,500 pesos. Nos seguimos con el lote 153, Genova Guido Mondani Editor, Collecting Patek Philippe Wister Watches, Tiene un precio de salida de 2,000 pesos, alguna oferta 2,000 pesos, 2,200, 2,200, 2,500, 2,500, 2,800, 2,800 los tengo y pido 3,000. 3,000 pesos los tengo y pido 3,200, los tengo con blanca en 3,000 y pido 3,200. 3,500 y ahora pido 3,800, 3,800 los tengo y pido 4,000, 4,000 pesos, 4,000 pesos, 4,200, 4,200, 4,500, 4,500. Lo tengo en 4,200 al teléfono y estoy pidiendo 4,500. ¿Alguna oferta por 4,500? Si ya no hay más oferta, voy a vender 4,500 y 4,800. 4,800 y pido 5,000. 5,000 pesos, ¿se animan por 5,000? Lo tengo en 4,800 y estoy pidiendo 5,000. Una oferta por 5,000 pesos, si no hay más oferta, venden 4,800 a la paleta, 200. Seguimos con el lote 154, colección de relojes modernos y vintage, Rolex son dos piezas en total, dos tomos y tienen un precio de salida de 3,800 pesos. Alguna oferta 3,800 y pido 4,000 pesos, 4,000 los tengo y pido 4,200, 4,200, 4,500, 4,500, 4,800, 4,800, 5,000 pesos. 5,000 pesos, los tengo y pido 5,500, 5,500, 6,000, 6,000 pesos, 500 pesos más. Lo tengo en 5,500 y estoy pidiendo 6,000 pesos. ¿Alguna oferta por 6,000 pesos si no hay más oferta? Vendo en 5,500 a la paleta, 200. Seguimos con el lote 155, Oswaldo Pratsy, colección de relojes de mano, tiene un precio de salida de 2,800 pesos que ya los tengo y pido 3,000. 3,000 pesos, 3,200, 3,200, 3,500, 3,500, 3,500, 3,500, 3,500, 3,500, 3,500, 3,500, 3,800, 4 y pido 4,200, 4,200 los tengo y pido 4,500. ¿Alguna oferta por 4,500? Lo tengo y pido en 4,200 y pido 4,500. ¿Algún interés por 4,500? Vendo en 4,200 a la paleta, 200. Seguimos con el lote 156, White Carter Bianco, Italy, 2006. Está ilustrado, lo pueden ver al frente y tiene un precio de salida de 3,800 pesos, 3,800 y pido 4,000 pesos. 4,000 pesos ya no. Lo tengo vendido en 3,800 y estoy pidiendo 4,000. ¿Hay alguna oferta por 4,000 pesos? ¿Se animan en internet por 4,000? 4,000 pesos no. Voy a vender en 3,800. ¿Venden 3,800 a la paleta? 200. 200. Nos seguimos con el lote 157, relojes de colección, diferentes títulos, son 12 piezas en total y tiene un precio de salida de 2,800 pesos que ya tengo y pido 3,000. 3,000 pesos, 3,000 pesos, 3,200 los tengo, pido 3,500. 3,500, 3,500, 3,800, 4. 4,000 pesos, 4,200. 4,200, 4,500. 4,500, 4,800. Los tengo y pido 5,000 pesos. 5,000 pesos lo tengo, 5,500 los tengo, 6. 6,000 pesos, 6 los tenemos, 6,500 ya no. Lo tengo vendido en 6,000 pesos y estoy pidiendo 6,500. ¿Alguna oferta por 500 pesos más? ¿Venden 6,000 pesos a la paleta? 200. 200. Nos seguimos con el lote 158, relojes de pulsera, timing gold, son 11 piezas en total, diferentes títulos y tiene un precio de salida de 2,000 pesos. 2,000 pesos los tengo y pido 2,200. ¿Alguna oferta por 2,200? ¿Alguna oferta por 2,200? ¿Venden 2,000 pesos a la paleta? Al, 418. Nos seguimos con el lote 159, relojes de pulsera, diferentes títulos, son 11 piezas en total, pueden ver una al frente y tiene un precio de salida de 2,000 pesos. Ya los tengo y pido 2,200. ¿Alguna oferta por 2,200? ¿Venden 2,000 pesos a la paleta? Al, 418. Al, 418. Nos seguimos con el lote 160, relojes de pulsera, Cartier, Masters of Millennium, diferentes títulos, son 12 piezas en total y tienen un precio de salida de 2,000 pesos. ¿Alguna oferta por 2,000 pesos? ¿Algún interés por 2,000 pesos? Lo retiro por el momento. 2,000 pesos a la paleta. Al, 418. Seguimos con el lote 161, Rolex Vintage, Rolex Sport Models, son 2 piezas en total. Y tienen un precio de salida de 2,800 pesos que ya tengo y pido 3,000. 3,000 pesos. 3, los tengo, 3,200. 3,200, 3,500. 3,500, 3,800, 4. 4, 4,200, 4,500. 4,500, los tengo, 4,800, los tengo, 5. 5,000 pesos. 5,000 pesos, 5,500. 6,000. 6,000, 6,500. 7,000 pesos y pido 7,500. 7,500. 7,500 ya no. Lo tengo vendiendo en 7,000 pesos y estoy pidiendo 7,500. ¿Alguna oferta por 500 pesos más? Vendo en 7,000 pesos a la paleta. 2,500. 2,500. Seguimos con el lote 162 sobre relojes. Son 5 piezas en total y tienen un precio de salida de 1,800 pesos que ya tengo y pido 2,000. ¿Alguna oferta por 2,000 pesos? Ya lo tengo vendiendo en 1,800 y pido 2,000. En 1,800 contigo, Rosalía, estoy pidiendo 2,000. ¿Alguna oferta por 2,000? Vendo en 1,800 a la paleta. 2,500. 2,500. Lote 163 instrumentos científicos. Son 7 títulos en total y tienen un precio de salida de 2,800 pesos que ya tengo y pido 3,000. 3,000 pesos, 3,000 pesos, 3,200. 3,200. 3,500. 3,800, 4,000. 4,000 pesos. Los tengo, pido 4,200. Los tengo, 4,500. Los tengo, 4,800. 5. 5,000 pesos. 5. 5,500. 6,000 pesos. 6,500. 6,500. Ya no. Lo tengo vendido en 6,000 pesos y estoy pidiendo 6,500. 500 pesos más. ¿Hay alguna puja por 6,500? ¿Venden 6,000 pesos a la paleta? 200. 200. Nos vamos con el lote. 164 son libros sobre cocina. Algunos títulos, el maíz, cocina mexicana, entre otros. Son 50 piezas en total y tienen un precio de salida de 1,000 pesos. ¿Alguna oferta por 1,000 pesos? ¿Alguna oferta por 1,000 pesos? Les van a servir para este encierro. ¿1,000 pesos? ¿Alguna oferta por 1,000 pesos? Si no hay oferta por el momento, lo retiro. Nos vamos con el lote 165, cocina europea, euro para carta, otros títulos. Son 6 piezas en total y tienen un precio de salida de 1,000 pesos. ¿Alguna oferta por 1,000 pesos? Lo retiro por el momento. Y seguimos con el lote 166, cocina mexicana, delicias de antaño, el universo de la cocina mexicana, entre otros títulos. Son 9 piezas en total y tienen un precio de salida de 1,800 pesos que ya tengo y pido 2,000. ¿2,000 pesos? ¿Alguna oferta por 2,000? ¿2,000 pesos los tengo 2,200, 2,500? ¿2,500? ¿Se animan por el teléfono por 2,500? ¿Lo tengo vendido en 2,500, 2,800? ¿Los tengo 3,000? ¿3,000 pesos? ¿3,000 se animan al teléfono? ¿Lo tengo 3,000, 3,200? ¿3,500? Estoy pidiendo 3,500 pesos. ¿Lo tengo vendido en 3,200? ¿Ya estoy pidiendo 3,500? ¿3,500? ¿Ya no? ¿Lo tengo vendido en 3,200 y estoy pidiendo 3,500? ¿Hay alguna oferta por 3,500? ¿Vendo en 3,200 a la paleta? 2,500. 2,500. Nos vamos con el lote 167, cocina mexicana, colorantes naturales en México, el santo olor de la panadería, entre otros títulos. Son 8 piezas y tienen un precio de salida de 1,800 pesos que ya tengo y pido 2,000. 2,000 pesos, 2,000, 2,200 los tengo, 2,500. 2,500 los tengo, 2,800 los tengo, 3,000. ¿3,000 pesos? No, tengo vendido en 2,800 y estoy pidiendo 3,000. ¿Alguna oferta por 3,000 pesos? ¿Vendo en 2,800 a la paleta? 2,500. 2,500. Nos vamos con el lote 168, cocina mexicana, el norte, que vivan los tamales, entre otras piezas. Son 11 títulos en total y tienen un precio de salida de 1,800 pesos que ya tengo y pido 2,000. 2,000 pesos, 2,000 pesos, se animan al teléfono por 2,000. 2,000 pesos, lo tengo vendido en 1,800 y pido 2,000. 2,000 pesos, 2,000 pesos, 2,200 los tengo, 2,500. 2,500, 2,500, 2,800, 3,000. 3,000 pesos, 3,000 pesos ya no. Lo tengo en 2,800 y estoy pidiendo 3,000. ¿Alguna oferta por 3,000 pesos? Venden 2,800 a la paleta. 215. Seguimos con el lote 169, cocina mexicana, My Mexico, entre otros títulos. Son 9 piezas en total y tienen un precio de salida de 1,800 pesos que ya tengo y pido 2,000. 2,000, 2,200, 2,500, 2,800, 3,200, 3,500, 3,800, 3,800, ya no. Lo tengo vendido en 3,500 y estoy pidiendo 3,800. ¿Hay alguna oferta por 3,800 pesos? ¿Me espero? Ah, 3,800, 3,500. Ajá, y estoy pidiendo 3,800. ¿Alguna oferta por 3,800? ¿Venden 3,500 a la paleta? 2,06. 2,06. Lote 170, cocina mexicana, tamales, rosa mexicano, entre otros títulos. Son 9 piezas en total y tienen un precio de salida de 1,800 pesos que ya tengo y pido 2,000. 2,000 pesos, ¿alguna oferta por 2,000 pesos? Si no hay más oferta, venden 1,800 a la paleta. 2,000. 2,15. Nos seguimos con el Lote 171, cocina mexicana, de Mexican Gourmet, entre otros títulos. Son 8 títulos en total y tienen un precio de salida de 1,800 pesos que ya tengo y pido 2,000. ¿Alguna oferta por 2,000 pesos? Si no hay más oferta, ¿va a vender en 1,800? Venden 1,800 a la paleta. 2,500. 2,500. Lote 172, cocina mexicana, de manteles largos, la cocina del banco, entre otros títulos. Son 7 piezas en total y tienen un precio de salida de 1,800 pesos que ya tengo y pido 2,000. 2,000 pesos, ¿alguna oferta por 2,000 pesos? Si no hay más de teléfono, 2,000 pesos. 2,200. 2,500. 2,500. 2,800. 3,000. 3,000 pesos. 3,000 pesos. 3,000 pesos. 3,000 pesos. 3,000 pesos. 3,200. 3,500. 3,500, ¿no? Diles que sí. Lo tengo vendido en 3,200 y estamos pidiendo 3,500. ¿Alguna oferta por 3,500? ¿Se animan? 3,500. 3,800. Ya no. Lo tengo vendido en 3,500 y estoy pidiendo 3,800. ¿Alguna oferta por 3,800? ¿Venden 3,500 a la paleta? 2,11. 2,11. Muy bien. Vamos con el lote 173. Libro sobre cocina. Son 11 títulos en total y tienen un precio de salida de 2,500 pesos. ¿Alguna oferta por 2,500? ¿Algún interés por 2,500? Ya los tengo y pido 2,800. Lo tengo vendido en 2,500 y estoy pidiendo 2,800. ¿Alguna oferta por 2,800? ¿Vendo en 2,500 a la paleta? 2,11. 2,11. Nos seguimos con el lote 174 acompañando comida con vino, red wine with fish, entre otros títulos. Todos alrededor del vino. Son 7 libros en total y tienen un precio de salida de 1,800 pesos que ya tengo y pido 2,000. 2,000 pesos, 2,000 pesos. Los tengo 2,200. 2,200 ya no. Lo tengo vendido en 2,000 pesos y estoy pidiendo 2,200. ¿Alguna oferta por 200 pesos más? ¿Vendo en 2,000 pesos a la paleta? 200. 200. Nos vamos con el lote 175 libros sobre comida y vinos. Son 22 piezas en total y tienen un precio de salida de 1,800 pesos. ¿Alguna oferta por 1,800? ¿Algún interés por 1,800? ¿No se anima el teléfono? ¿1,800? Son 22 piezas, 22 libros sobre vino. Es una ganga. ¿1,800? Lo retiro. Yo tengo un trabajo por 1,500. Ok. ¿Sí? Sí. No. ¿Por qué no? Por la 410. Sí, esta. No. 7,800. ¿Seguro? Sí. Lo retiro. Ok. No está la retiro. Ok. ¿Seguro? Sí, se puede. Lote 176 libros sobre vino, entre los que se encuentra Hugh Johnson's Pocket, entre otras piezas. Son 49 piezas en total y tienen un precio de salida de 1,500 pesos. ¿Alguna oferta por 1,500? ¿Algún interés por 1,500? Sí, me espero. Está bien, me espero. Son 49 títulos. Sobrevino 1,500. 1,500 pesos. Ya los tengo y pido 1,800. 1,500 y estoy pidiendo 1,800, 1,800, 2,000. 2,000 pesos, 2,200. 2,200. 2,200 ya no. Lo tengo venido en 2,000 pesos y estoy pidiendo 2,200. ¿Alguna oferta por 200 pesos más? Vendo en 2,000 pesos a la paleta. 2,200. 2,200. Seguimos con el lote. 177 libros sobre destilados, enciclopedia of wines and spirits, tequila, mezcal, entre otras piezas. Son 8 títulos en total y tienen un precio de salida de 800 pesos. Son 800. Los tengo y pido 1,000. 900. 900, 1,000. 1,000 pesos, 1,200. 1,200. 1,200, 1,500. 1,200. 1,500, 1,800. 1,800. 1,800. 1,800 los tengo y pido 2,000. 2,000 pesos. 2,000 pesos. 2,000 pesos, 2,200. En internet, 2,200. 2,200 ya no. Lo tengo vendido en 2,000 pesos y estoy pidiendo 2,200, 2,200. Ya los tengo y pido 2,500. 2,500. 2,500. 2,800. 2,800. 2,800 ya no. Lo tengo vendido en 2,500 y estoy pidiendo 2,800. ¿Alguna oferta por 2,800? ¿Venden 2,500 a la paleta? 2,800. 200. Nos vamos con el lote. 178 guías sobre vinos. Son 16 piezas en total y tienen un precio de salida de 3,000 pesos. ¿Alguna oferta por 3,000 pesos? ¿Algún interés por 3,000 pesos? Lote 179 sobre vinos de Atlas of German Wines, entre otras piezas. Son 8 títulos en total. Pueden ver uno al frente. Los demás en la pantalla y en su catálogo tienen un precio de salida de 1,000 pesos. ¿Alguna oferta por 1,000 pesos? ¿Algún interés por 1,000? Y nos seguimos con el lote 180. Jean Lenoir, también muestras de aroma, segunda indección numerada. Tiene un precio de salida de 1,500 pesos que ya tengo y pido 1,800. ¿Alguna oferta por 1,800? ¿Algún interés por 1,800? ¿Vendo en 1,500 a la paleta? AL 431. AL 431. Nos vamos con el lote. 181 libros sobre vinos. Son 14 títulos en total y tienen un precio de salida de 1,500. ¿Alguna oferta por 1,500? ¿Algún interés por 1,500 pesos? Lote 182. Libros sobre vinos. Atlas del vino. Son 6 títulos en total y tienen un precio de salida de 1,500 pesos. ¿Alguna oferta por 1,500? ¿Algún interés por 1,500? Lo retiro por el momento. Y nos vamos con el lote 183. Libros sobre vino. El gran libro de los vinos, entre otros títulos. Son 8 piezas en total y tienen un precio de salida de 1,000 pesos. ¿Alguna oferta por 1,000 pesos? Lote 184. Libros sobre vinos. Son 6 títulos en total y tienen un precio de salida de 1,500 pesos. ¿Alguna oferta por 1,500? ¿Algún interés por 1,500? Lote 185. Libros sobre vinos. 14 títulos en total y tienen un precio de salida de 1,500 pesos. ¿Alguna oferta por 1,500? Lote 186. Guía sobre vinos. Son 8 piezas en total y tienen un precio de salida de 1,500 pesos. ¿Alguna oferta por 1,500? Lote 187. Guía sobre vinos. Son 9 títulos en total. Pueden ver al frente. Los demás en la pantalla y en el catálogo. Y tienen un precio de salida de 2,000 pesos. ¿Alguna oferta por 2,000 pesos? ¿Algún interés por 2,000 pesos? Sí. 2,000 pesos. Ya los tengo y pido 2,200. ¿Algún interés por 2,200 pesos más? ¿Venden 2,000 pesos a la paleta? A L 431. A L 431. Lote 188. Vino en Latinoamérica. La secreta esencia, entre otras piezas. Son 7 títulos en total y tienen un precio de salida de 800 pesos. ¿Alguna oferta por 800 pesos? Lote 189. Vinos de Burdeos, entre otros títulos. Son 8 piezas en total. Pueden ver en la pantalla y en su catálogo. Y tienen un precio de salida de 1,000 pesos. ¿Alguna oferta por 1,000 pesos? Lo retiro por el momento y nos vamos con el lote 190. Vinos en Estados Unidos. Son 10 títulos en total. Y tienen un precio de salida de 1,000 pesos. ¿Alguna oferta por 1,000 pesos? ¿Algún interés por 1,000? Lote 191. Vinos franceses. Son 8 títulos en total y tienen un precio de salida de 1,500 pesos. ¿Alguna oferta por 1,500? ¿Algún interés por 1,500? Lo retiro por el momento y nos vamos con el lote 192. Libros sobre cigarros de Gourmet Guide of Cigars. Son 18 títulos en total y tienen un precio de salida de 800 pesos que ya tengo y pido 900. 900 los tengo, pido 1,000. ¿1,000 pesos? ¿Se animan por 1,000 pesos? 1,000 pesos ya no. Lo tengo unido en 900 pesos y estoy pidiendo 1,000. ¿Alguna oferta por 1,000? Vendo en 900 pesos a la paleta. 200. 200. Nos vamos con el lote 193. Chasis service, manual abstract. Son libros sobre Ferrari. Lo pueden ver al frente y tiene un precio de salida de 1,500 pesos que ya tengo y pido 1,800. ¿Alguna oferta por 1,800? Vendo en 1,500 a la paleta. Al 401. Lote 194, Richard Adatto, From Passion to Perfection. Lo pueden ver al frente y tiene un precio de salida. Está dedicado por el autor. Tiene un precio de salida de 2,000 pesos. ¿Alguna oferta por 2,000 pesos? ¿Algún interés por 2,000 pesos? Lote 195, Corsa Research, 2015. Son dos piezas. Tienen un precio de salida de 4,000 pesos que ya tengo y pido 4,200. ¿Alguna oferta por 4,200 pesos? Venden 4,000 pesos a la paleta. A L 410. Nos vamos con el lote 196. Alfieri Guilio, Valestraninos. Lo pueden ver al frente y tiene un precio de salida de 4,000 pesos. ¿Alguna oferta por 4,000 pesos? ¿Algún interés por 4,000 pesos? Lo retiro por el momento. Y nos vamos con el lote 197, Making a Difference. Son dos piezas en total y tienen un precio de salida de 1,500 pesos. ¿Alguna oferta por 1,500? ¿Algún interés por 1,500 pesos? Lote 198, Making a Difference. Son dos piezas en total. Lo pueden ver al frente y tiene un precio de salida de 1,500 pesos. ¿Alguna oferta por 1,500? Lote 199, Libros sobre Pilotos y Carreras. Son diez piezas en total. Pueden ver una al frente y tiene un precio de salida de 2,000 pesos. ¿Alguna oferta por 2,000 pesos? ¿Algún interés por 2,000 pesos? Lote 200, Automóviles de Alto Rendimiento, Cooper Cars. Son doce piezas en total. Pueden ver una al frente, diferentes títulos y tienen un precio de salida de 2,000 pesos. ¿Algún interés por 2,000 pesos? Lo retiro por el momento y nos seguimos con el lote 201. Automóviles Pegaso. Son cuatro títulos en total y tienen un precio de salida de 2,000 pesos. ¿Alguna oferta por 2,000 pesos? ¿Algún interés por 2,000 pesos? Nos seguimos con el lote 202. Autos Cicitalia, es el catálogo razonado. Son tres piezas en total y tienen un precio de salida de 2,000 pesos. ¿Alguna oferta por 2,000 pesos? Lote 203. Porgeson Griffith. Son, bueno, pueden ver al frente y con mayor descripción en su catálogo. Y tiene un precio de salida de 1,000 pesos. Lo tengo y busco 1,200. ¿Alguna oferta por 1,200 pesos? ¿Vendo en 1,000 pesos a la paleta? Al 401. Al 401. Nos seguimos con el lote 204. Carreras automovilísticas. Son 10 piezas en total, 10 títulos distintos y tienen un precio de salida de 2,000 pesos. ¿Alguna oferta por 2,000 pesos? Lo retiro por el momento y nos vamos con el lote 205. Carreras de automóviles. Son 10 títulos en total. Los pueden ver en la pantalla y en su catálogo. Y tienen un precio de salida de 2,000 pesos. ¿Alguna oferta por 2,000 pesos? Lote 206. Coleccionismo de automóviles. Son 10 diferentes títulos y tienen un precio de salida de 2,000 pesos. ¿Alguna oferta por 2,000 pesos? Lote 207. Colección de revistas Road & Track. Son 91 piezas en total y tienen un precio de salida de 10,000 pesos. ¿Alguna oferta por 10,000 pesos? ¿Algún interés por 10,000 pesos? Lo retiro por el momento y nos vamos con el lote 208. Es el catálogo razonado de Ferrari. Son dos piezas en total, tomo 1 y 2. Y tiene un precio de salida de 1,000 pesos. ¿Alguna oferta? ¿1,000 pesos? Ya los tengo y pido 1,200. ¿Algún interés por 1,200 pesos? ¿Vendo en 1,000 pesos a la paleta? Al 409. Al 409. Nos vamos con el lote 209, diseño de automóviles. Son 10 títulos en total y tienen un precio de salida de 2,000 pesos. Que ya tengo y pido 2,200. ¿Alguna oferta por 200 pesos más? ¿Vendo en 2,000 pesos a la paleta? Al 409. Al 409. Lote 210, Ferrari Yearbook de 1966, 1946, encuadernado rústico. Lo pueden ver al frente y tiene un precio de salida de 2,000 pesos. ¿Alguna oferta por 2,000 pesos? ¿Algún interés por 2,000 pesos? Lo retiro por el momento y nos vamos con el lote 211. Ferrari Spa, Giorgio Nav en editor, 1997. Es una edición de lujo que pueden ver al frente. Tiene un precio de salida de 3,000 pesos, que ya tengo y pido 3,200. ¿Alguna oferta por 200 pesos más? ¿Venden 3,000 pesos a la paleta? Al 422. Al 422. Nos vamos con el lote 212. Ava Demand de Machines, primera edición, 2002. Lo pueden ver al frente y tiene un precio de salida de 500 pesos. ¿Alguna oferta por 500 pesos? Lo retiro por el momento y nos vamos con el lote 213, Bertone. 19 years de 1912 al 2002. Son 3 tomos, pueden ver uno al frente y tiene un precio de salida de 2,000 pesos. Que ya tengo y pido 2,200. ¿Alguna oferta por 2,200? ¿Venden 2,000 pesos a la paleta? Al 422. Lote 214 es una guía ilustrada. Son 39 piezas en total de diferentes de Porsche, Mustang, Jeep, etc. Tiene un precio de salida de 500 pesos, que ya tengo y pido 600. Lo tengo en 500 y estoy pidiendo 600. ¿Alguna oferta por 600? ¿Venden 500 pesos a la paleta? Al 414. Al 414. Nos vamos con el lote 215. Libro de Pegaso. Lo pueden ver al frente. Lote 211 y tiene un precio de salida de 500 pesos. Algunos 500, ya los tengo y pido 600. ¿Alguna oferta por 600 pesos? ¿Venden 500 a la paleta? Al 410. Al 410. Lote 216, History of the Motor Car and the Company. Primera edición certificada de 1978. Lo pueden ver al frente. Y tiene un precio de salida de 2,000 pesos. ¿Alguna oferta por 2,000 pesos? Lo retiro por el momento y nos vamos con el lote 215. Es una primera edición de 650, Bugatti 57 Sport. Lo pueden ver al frente. Son dos piezas en total y tienen un precio de salida de 8,000 pesos. ¿Alguna oferta por 8,000 pesos? Lote 218. Mercedes Benz. Es el catálogo razonado. Son dos tomos. Pueden verlo al frente y tiene un precio de salida de 3,000 pesos. ¿Alguna oferta por 3,000 pesos? ¿Algún interés por 3,000 pesos? Lo retiro por el momento y lote 219. Libros de diseño automotriz son 10 títulos en total y tienen un precio de salida de 1,500 pesos. ¿Alguna oferta por 1,500 pesos? Lo retiro por el momento y nos vamos con el lote 220. Son tres piezas en total. Los pueden ver al frente y tienen un precio de salida de 2,000 pesos. ¿Alguna oferta por 2,000 pesos? ¿Algún interés por 2,000? Lo retiro por el momento y nos vamos con el lote 221. Libros sobre automovilismo y carreras. Son nueve piezas en total y tienen un precio de salida de 1,500 pesos. ¿Alguna oferta por 1,500 pesos? Lote 222. Libros sobre automovilismo son 10 títulos en total, distintos títulos. Tienen un precio de salida de 1,500 pesos que ya tengo y pido 1,800. ¿Alguna oferta por 1,800 pesos? Venden 1,500 a la paleta. AL-409. AL-409. Lote 223. Libros sobre automóviles clásicos. Son 10 títulos en total. Pueden ver al frente los demás en la pantalla y en su catálogo. Y tienen un precio de salida de 1,500 pesos. ¿Alguna oferta por 1,500 pesos? Lote 224. Son libros sobre automóviles de Ferrari. Son 10 piezas en total. Y tienen un precio de salida de 2,000 pesos que ya los tengo y pido 2,200. ¿Alguna oferta por 200 pesos más? ¿Venden 2,000 pesos a la paleta? AL-422. AL-422. Nos vemos con el lote 225. Libros sobre Bugatti. Son 8 piezas en total. Pueden ver un al frente. Tienen un precio de salida de 1,500 pesos. Algunos, 1,500. Ya los tengo y pido 1,800. ¿Alguna oferta por 1,800? Vendo en 1,500 a la paleta. AL-422. AL-422. Lote 226. Libros sobre Carol Shelby. Son 12 piezas en total. Y tiene un precio de salida de 1,500 pesos. ¿Alguna oferta por 1,500 pesos? ¿Algún interés por 1,500? Ya los tengo y pido 1,800. ¿Alguna oferta por 1,800 pesos? Venden 1,500 a la paleta. AL-421. Ahí yo voy a poner 422. AL-421. Nos vamos con el lote 227. Libros sobre Ferrari. Son 5 piezas en total. Diferentes títulos. Tienen un precio de salida de 2,000 pesos. ¿Alguna oferta por 2,000 pesos? ¿Algún interés por 2,000 pesos? Lo retiro por el momento. Nos vamos con el lote 228. Libros sobre Ferrari. Diferentes títulos. 16 piezas en total. Y tienen un precio de salida de 1,500 pesos. Que ya tengo y pido 1,800. ¿Alguna oferta por 1,800? Venden 1,500 a la paleta. AL-422. AL-422. Lote 229. Libros sobre Ferrari. Son 10 títulos en total. Y tienen un precio de salida de 2,000 pesos. ¿Alguna oferta por 2,000 pesos? ¿Algún interés por 2,000 pesos? Lo retiro por el momento. Y nos vamos con el lote 230. Libros sobre pilotos y carreras. Son 10 piezas en total. Pueden ver una al frente. Las demás en la pantalla y en el catálogo. Tienen un precio de salida de 2,000 pesos. Que ya tengo y pido 2,200. ¿Alguna oferta por 2,200? Venden 2,000 pesos a la paleta. AL-4231. AL-431. Lote 231. Libros sobre Porsche. Son 11 piezas en total. Y tienen un precio de salida de 1,800 pesos. 1,800. No. 1,800 pesos. Y pido 2,000. ¿Alguna oferta por 2,000 pesos? ¿Alguna oferta por 2,000 pesos? 2,000 pesos. Los 200 los tengo y pido 2,500. 2,500. 2,500 pesos ya no. Lo tengo vendiendo 2,200 y estoy pidiendo 2,500. ¿Alguna oferta por 2,500? ¿Venden 2,200 a la paleta? 2,500. 2,500. Lote 232. Libros sobre historia de Ferrari. Son 10 piezas en total y tienen un precio de salida de 2,000 pesos. ¿Alguna oferta por 2,000 pesos? ¿Algún interés por 2,000? Lote 233. Lote de revistas sobre automovilismo. Son 154 piezas en total y tienen un precio de salida de 1,000 pesos. Que ya tengo y pido 1,200. ¿Alguna oferta por 1,200? ¿Venden 1,000 pesos a la paleta? AL-414. AL-414. Lote 234. Ferrari. Edición de 1,000 ejemplares numerados. Ejemplar número 55. Lo pueden ver al frente y tiene un precio de salida de 1,500 pesos. ¿Alguna oferta por 1,500? Ya lo tengo y pido 1,800. ¿Algún interés por 1,800 pesos? Venden 1,500 a la paleta. AL-422. AL-422. Lote 235. La historia de Coors Milano. 2000-2002. Son 3 piezas en total. Pueden ver una al frente y tiene un precio de salida de 1,500 pesos. ¿Alguna oferta por 1,500? Lote 235. Simon Moore. De Legendary Alfa Romeo. Lo pueden ver al frente. Son 3 piezas en total. 3 tomos. Tiene un precio de salida de 2,000 pesos. ¿Alguna oferta por 2,000 pesos? ¿Algún interés por 2,000? Lote 237. Mosquera. Carlos. Los automóviles Pegaso y sus protagonistas son 2 piezas en total. 2 tomos y tienen un precio de salida de 1,000 pesos. ¿Alguna oferta por 1,000 pesos? Ya los tengo. ¿1,000 pesos? 2,000 pesos. Ajá. ¿1,000 pesos? 2,000. Pues los tomo. ¿2,000? 2,000 pesos y pido 2,200. ¿Alguna oferta por 2,200? ¿Venden 2,000 pesos a la paleta? Al-401. Al-401. Lote 238. Ferrari in Camera from Ascari to Villeneuve, London. Es una edición de 1,000 ejemplares y tienen un precio de salida de 8,000 pesos. Ya lo tengo y pido 8,500. ¿Alguna oferta por 8,500? Al-402. ¿Venden 8,000 pesos a la paleta? Al-422. Al-422. Nos vamos con el lote 239, Peeble Beach, California, 1980 al 2007. Son 21 piezas en contar números discontinuos e incluye dos catálogos. Tiene un precio de salida de 1,000 pesos. Ya los tengo y pido 1,200. ¿Alguna oferta por 1,200 pesos? Venden 1,000 pesos a la paleta. Al-414. Al-414. Les recuerdo si hay un lote que queremos sacar después de subasta. Se pueden acercar con, ¿quién? ¿Con Toño? Bueno, Toño, para que les diga si hay otro lote que se saque. Lote 240 de Complete Ferrari. Entre otros títulos sobre Ferrari. Son 12 piezas en total y tienen un precio de salida de 2,000 pesos. ¿Alguna oferta por 2,000 pesos? Lote 241 es el catálogo razonado. Lo pueden ver al frente y tiene un precio de salida de 2,000 pesos. ¿Alguna oferta por 2,000 pesos? Lote 242. United Kingdom, Palawan Press. Fotografía de Guy Griffiths. 1,947. Bueno, en All That lo pueden ver al frente y tiene un precio de salida de 1,500 pesos. ¿Alguna oferta por 1,500? ¿Algún interés lo tengo y 1,800? Ahora pido 1,800. ¿Algún interés por 1,800? ¿Vende en 1,500 a la paleta? AL 422. Lote 243. Celebrating 50 years of automobile style 1950 al 2000. Es ejemplar numerado y tiene un precio de salida de 1,000 pesos. ¿Alguna oferta ya lo tengo y pido 1,200? ¿Algún interés por 1,200 pesos? ¿Vende en 1,000 pesos a la paleta? AL 410. AL 410. Nos vamos con el lote 244. Revista Auto Italia, Gran Bretaña. Son los números 15 al 149. Son 104 piezas en total y tienen un precio de salida de 1,000 pesos. ¿Algún interés por 1,000 pesos? Lote 245. Revista Cabalino. Son 165 piezas en total. Pueden ver un al frente y tiene un precio de salida de 10,000 pesos. ¿Algún interés por 10,000 pesos? Lote 246. Es un lote de 65 revistas sobre automóviles. 65 piezas. Tienen un precio de salida de 1,000 pesos. Que ya tengo y pido 1,200. ¿Alguna oferta por 1,200? ¿Venden 1,000 pesos a la paleta? AL 414. 414. Lote 247. Scott Woodfall of Winston. Pueden ver la pieza al frente. Y tiene un precio de salida de 1,000 pesos. 1,000 pesos los tengo y pido 1,200. ¿Alguna oferta por 1,200? ¿Venden 1,000 pesos a la paleta? 410. 410. Lote 248. Philip Ferrari 166. 50 Years on the Track. Lo pueden ver al frente. Son dos piezas en total. Están firmados y tienen un precio de salida de 4,000 pesos. ¿Algún interés por 4,000 pesos? Lote 249. Alfa Romero 6C. 2,500. Lo pueden ver al frente. Es una primera edición y tiene un precio de salida de 1,000 pesos. ¿Alguna oferta por 1,000 pesos? Lote 250. Winches Sport Cars and Enduring Innovation. Primera edición 2006. Lo pueden ver al frente y tiene un precio de salida de 3,000 pesos. ¿Alguna oferta por 3,000 pesos? Lote 249. ¿Algún interés por una pieza después de subasta? ¿No? ¿Nada después de subasta? Si no hay más ofertas para una venta después de subasta, doy por terminar la subasta. Bonita tarde, bonitos meses y cuídense mucho. ¿Alguna oferta y alc klaar de 10 personas? ¿Alguna oferta y alcantar de 11 personas? Openeda. ¿Cuál es el tarja? ¿Alguna de 11 personas?